Verde, bandera verde Está a la izquierda Sigue, tres en paralelo, tú alis por la izquierda A la izquierda, en el lado izquierdo, libre a la izquierda Jonathan, your car is flying all over the gut Han sacado bandera amarilla A tu derecha Continúa estando En tu línea Ahí estás en el medio Derecha libre Tranquilo, libre del todo Tranquilidad Mucha tarrera No, no, no Atento izquierda, nadie a la izquierda Atento derecha, derecha ya libre Joder Sigue ahí Ya Libre a la derecha, puesto 10 Sigue a la derecha Eduard Sigue en paralelo Lado derecho libre Don't you lie, Eduard Watch out, I'm sorry What the fuck? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho, Dio? Hostias Vamos a ir a meter el coche, venga ahí ¿Qué? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Posición 10 Joder La gente no se puede matar normal, tío Hay manera más bruta de matarse Bueno, parece que ya están las ruedas mejor Vale Se va distanciando de ti, estando ahora 1.6 Posición 9 Sí 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 Bah, el bloqueo, ¿sabes? Bueno, estás aumentando la distancia con el atrás, Siendo ahora de 4.3 La diferencia con el que está delante va disminuyendo y es de 1.9 segundos Esto finaliza en 20 minutos Intenta ir controlando 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 Antes de nada, estudia sus movimientos. Atento izquierda. Delibre a la izquierda. A la izquierda de la izquierda. ¡Joder! ¡Ah! Esto finaliza en 10 minutos El que está adelante te lleva un tiempo de 0.8 El que está adelante te lleva un tiempo de 0.8 El que está adelante te lleva un tiempo de 0.8 El que está adelante te lleva un tiempo de 0.8 El que está adelante te lleva un tiempo de 0.8 El que está adelante te lleva un tiempo de 0.8 El que está adelante te lleva un tiempo de 0.8 El que está adelante te lleva un tiempo de 0.8 El que está adelante te lleva un tiempo de 0.8 El que está adelante te lleva un tiempo de 0.8 Está a la izquierda libre, bandera azul. La diferencia con la que está adelante va aumentando, siendo de 0.8. Ah, me he ido. Vale, vale, vale. Ah, venga, vamo. El 6. En 5 minutos esto finaliza. Se está acercando un coche de una categoría superior. Cuidado a la derecha. Nadie a la derecha. ¿Really? A derecha libre. Ah, I had no idea how I touched Miguel, but... Ah, mierda, hambre. Atento a la derecha. Derecha libre. No puedo quitar, tío. Llevo un puto GT4. Smile from David. Stay on the race now. Venga, tío. A darlo todo para mejorar. ¿Lo que viene? Es de siempre. Venga, vamos. No hay pena por cuatro, pero vamos allá. Un coche de una categoría superior se acerca. I won't find you. Bandera azul. Ah. Está a la derecha. Derecha libre. Ah, vamos a entrar, ¿no? La diferencia con el que está delante va aumentando. Hasta ahora, 3.9. Vamos a aguantar aquí. Dos minutos para finalizar. Vamos, vamos. Vamos. Bandera azul... ... déjalo pasar desde que puedas. Ojo a la izquierda. Lado izquierdo libre. Cinco minutos para que se termine la gasolina. Bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias.